¡Hola, bienvenidas! ¿Cómo están? Mi nombre es Kali y bienvenidos a un nuevo video de Tequivocas. Este video pedido de ustedes fue dividido en dos partes. La primera fue un versus entre Google Maps y Waze, que si no lo has visto, te lo dejo en la descripción para que lo veas. Y en esta segunda parte ya vamos a hablar específicamente de algunos trucos para que puedas aprovechar mucho mejor la aplicación de Waze. Esa famosa aplicación de navegación que nos ayuda a todos los que vamos en auto a llegar a nuestros destinos, en las mejores rutas y en el menor tiempo posible. Primer truco, revisa siempre las rutas. Si bien cuando tú pones una dirección en Waze te manda en una a la ruta más corta, si tú presionas en la opción rutas que sale en la parte inferior izquierda, pues te va a salir todas las rutas alternativas que tiene la aplicación. Y así tú puedes ver cuál de ellas prefieres, si es que hay alguna que te esté mandando por alguna zona un poquito así, un poquito palomilla, pues puedes escoger la siguiente y no te expongas a ir en un camino en el que no te sientas tan seguro. Y pues así estás unos minutos más en el carro, pero con el alma en el cuerpo. Segundo truquillo, si te parece un poco sota que te visualices como una triste flecha azul en el mapa, pues Waze te da la opción de cambiar tu avatar, por decirlo de alguna manera, no sé cuál es la palabra, pero bueno, cambias esa flecha azul por las distintas opciones que tiene la aplicación. Es simplemente una gracia, pero te paso el dato por si lo quieres cambiar. Tercer truquillo, Waze te bonifica cuando tú reportas información de interés para otros usuarios. Los accidentes, los policías, cualquier cosa que pueda pasar en el camino en el que estés y que tú notes que la aplicación todavía no lo ha detectado, pues lo puedes reportar simplemente presionando la burbujita naranjita que está en la parte de abajo a la derecha y te sale una serie de opciones para que veas el tipo de situación en la que estás y pues la selecciones y la reportes. Cuatro, compartir rutas. Si tienes algún amigo de esos que te mete en letra que ya salieron, que ya están, que hay mucho tráfico, que no sé qué, bla, 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 puedes pedirle la opción de compartir rutas o simplemente cuando quieres asegurarte que una persona esté bien y esté en camino, sana y salva, pues le puedes pedir que te comparta su ruta y te la manda al WhatsApp o por el medio que tú desees y puedes seguir la ruta de esa persona en tiempo real. ¡Pinto! Crea viajes planeados. Esto es alucinante y perfecto para las personas sumamente organizadas que les gusta saber a qué hora salen, a qué hora llegan, ya saben a dónde van de aquí hasta el próximo mes. Pues esta función es la voz porque puedes organizar y crear los viajes que tú ya sepas que vas a hacer y sabes exactamente a qué hora tienes que salir y la aplicación te puede hacer el recordatorio y la verdad que funciona un montón. Mi papá, por ejemplo, que es el men de la organización, crea sus viajes y se siente sumamente en paz cuando ya sabe a qué hora tiene que salir, la aplicación le avisa y todo es paz y amor y no se estresa en el carro. Sexto, privacidad. Si no eres de los que les gusta aparecer en la aplicación y que Wey sepa, que te llegue publicidad y todas esas cositas que pasan en muchas aplicaciones, pues existe un modo invisible que lo puedes activar y se olvidan que existes y no pasa nada para tu tranquilidad, no te van a salir burbujas, ni llamados ni nada en la ruta en la que estés cuando estás usando la aplicación. Siete. Añade paradas. Si estás yendo a algún lugar, pero la típica que te dicen oye, jala fulano mientras llevas a su tano. Bravazo. Pero para que no desvíes toda la ruta, añade una parada a tu viaje y pues sigues el camino, Wey va a saber que tiene que dejar primero a su tano para después ir a la casa de mengano. De esa manera vas a saber exactamente a qué hora llegas a cada punto y finalmente a qué hora termina todo tu recorrido. Ocho. Spotify. Hoy día Wey nos permite sincronizar Spotify con la aplicación de tal manera que ya no tienes que salir de una para entrar a otra. A la mayoría de personas que estamos en el carro manejando, pues nos gusta escuchar música y es un poco fastidioso tener que salir de Wey para entrar a Spotify y escoger la canción o ver la lista. Ahora simplemente puedes sincronizar tu cuenta de Spotify en Waze y de esa manera vas a poder tener un preview de lo que estás reproduciendo en la parte de arriba de tu pantalla, avanzar, retroceder la canción. Lo único que tienes que hacer para sincronizar ambas aplicaciones es entrar a configuración, reproductor de audio, aplicaciones de música. En aplicaciones de música te va a salir la opción para sincronizar Spotify y listo. 9. Que estoy segura que muchos de ustedes me van a decir como que Cali, obvio que ya sabía esa. Pero no quería dejar de decirlo y es que guardes tus direcciones. Guarda tus direcciones favoritas para que sea mucho más fácil llegar a ellas. Todos esos lugares que siempre vas para que simplemente sea mucho más rápido e incluso puedas controlar la aplicación con comandos de voz para llegar a estos lugares y sea así de rápido. Bueno, mi Winnie, eso fue todo por hoy. Dale like al video si te gustó. Déjame en tus comentarios si hay algún truco en especial que estás muy contento o contenta de enterarte. Espero que les sirva mucho a todos los weiseros que utilizan esta aplicación para movilizarse por todas las calles de Lima o de la ciudad en la que estés. Sé que nos ven en Bolivia, en México, en Argentina. Muchos besos a todos esos lugares que nos ven y obviamente también a Perú. Y bueno, los que están esperando el video de Google Maps, no se pierdan. Estén muy atentos al canal que ya vienen todos los truquillos para Google Maps que también es una aplicación que usamos muchísimo. No se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y nos vemos el siguiente miércoles de video. ¡Suscríbete al canal!